Y ahora venimos a daros una mala noticia, sobre todo si sois seguidores de la charanga El Conejo de la Loles. Ibais a ir los viernes a la luna y no habíais comprado la entrada todavía. Deciros que ya no quedan, se ha vendido todo el conocido Solout. No es el primer año que los chicos de El Conejo llenan en su actuación en los viernes a la luna y el ayuntamiento ha querido empezar esta actividad con un pleno apoyo y lo ha conseguido. Si no tenéis entrada os recomendamos que no acudáis a buscarla a la taquilla, pues no habrá. Otra cosa es que convenzáis a los del Conejo que antes de entrar y para los que no podéis acceder os toquen algún tema y esto es cosa nuestra. Los que ya tengáis el boleto, disfrutad como nunca esta noche desde las 22 horas en la piscina, de los viernes a la luna y el Conejo de la Loles.